¡Oh! ¡Oh! ¡Uso! ¡Dat! 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 ¡Dame más gasolina! 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 ¡Dat! 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 ¡Dame más gasolina! ¡Dat! 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 Aquí yo tengo mejores, no tengo mejores, en la pista nos llaman los matadores, te pasa que cualquieras enamores, cuando bailas a ritmo de los tambores, Es todo para rescatar de estos colores, para las mayores, para las menores Para las personas más sobran que los cazadores, para las mujeres mientras pagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, yo le brindé cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, yo le brindé cuentas a nadie Su madre llamo pa' que mi gata prenda los motores Su madre llamo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé eso A mí me dice que una bebé va a quitarlo, lo que me dice que es un bebé a que oro Todo lo que quiere es que ella sale vacilado, mi gata no pareja un tiempo que te quiere Ella me gusta, no sufría, nada es más católica Nada es más católica Nada es más católica Fake Nada es más católico